Desde la dirección de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, les doy la más cordial y cargurosa bienvenida al ciclo escolar 2025-1. Cada estudiante es una parte esencial de nuestra comunidad y espero ver con interés su aprendizaje, crecimiento y éxito académico. Trabajemos juntos para hacer de este semestre un tiempo de logros y formemos una comunidad fuerte y exitosa. ¡Adelante con entusiasmo y dedicación! ¡Gracias!